¡Suscríbete al canal! ¿Y que el estudio en vez de atrasar la película contrató a otro director? ¡Ajá! ¿Y que tocó regrabar un montón de cosas y te pusiste a decir chistes y hacer caras ridículas? ¡Ajá! Pues acaba de salir la versión donde no haces eso. Ay, ya la puedo con tu cara otra vez, hombre. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Leon Enamorado y hoy vamos a hablar sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No me voy a detener a explicar qué pasó con esta película o por qué existe o qué pedo, qué tiene que ver con la del 2017 porque creo que en el intro lo expliqué muy bien, la verdad. Aparte no quiero que el video dure una hora, ya de por sí la película me tiene bastante desgastado. Intenté ver la película, dura cuatro horas para empezar. Intenté ver la película en la mañana cuando salió, a la una de la mañana, pero mis ojitos ya no querían. Llegué a la mitad de la película y mis ojos literal se detuvieron, me hablaron y me dijeron, o apagás ese tele o sangro. Así que como a las tres me fui a dormir, me levanté como a las siete, ocho, y a las ocho me puse a terminar la película. Ahora, ¿qué tiene esta película de nuevo? ¿Por qué dura cuatro horas? Let's go into it. La trama de la película es básicamente la misma que la de la anterior. Batman reúne la Liga de la Justicia porque viene Steppenwolf por las cajas madre y va a ser relajo. It's the same thing. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la del 2017? Su ejecución completamente es. La ejecución es lo que valida la existencia de esta película. A diferencia de la del 2017, esta película trata de no hacer un speedrun de las backstories de todos los personajes, ya que tiene que presentar un villano nuevo, tiene que presentar a tres héroes nuevos, no tiene que presentar a Aquaman, a Cyborg y a Flash. Y la primera hora de esta película se concentra justamente en eso. Se concentra en explicarte. Explica qué son las cajas madres, by the way, que no lo hicieron en la película anterior. Pero sí como que se toman su tiempo para decirte Aquaman está en este punto de su historia. Flash está en este punto, Cyborg está en este punto, ¿ok? Se detienen para explicarte qué están haciendo estos personajes y hay escenitas con ellos para que te encariñes con ellos, ¿no? Creo que el único que falla en eso es Aquaman, honestamente, porque todas sus escenas, y no voy a mentir, todas sus escenas estuvieron un poquito aburridas. Pero creo que el que más recibe exposición es Cyborg y sorprendentemente Steppenwolf. Ya vamos a llegar a Steppenwolf. Primero Cyborg. Cyborg, toda su backstory, toda su historia fue cortada de la versión anterior porque, obviamente, no ocupamos historia para uno de los protagonistas de la película. So, hay como 15 minutos dedicados a Cyborg donde nos cuentan su historia cuando todavía era humano. Era Victor Stone, era un estudiante bastante inteligente y también era el capitán del equipo de fútbol americano de la Universidad de Ciudad Gótica. Pero pues su papá como que nunca se apareció en ninguno de sus partidos y al menos estaba súper triste y empezó a llorar en el carro y la mamá lo iba, pues, consolando y, pues, por no ver para enfrente, pues, tuvieron un accidente. La mamá se murió y Victor quedó partido a la mitad. Su papá, la razón por la que no asiste a sus partidos es porque es un científico y está estudiando las cajas madre y la nave kriptoniana que está estrellada ahí desde el 2013, por lo visto. Entonces el señor este como que descubre una manera de activar la caja madre y la caja madre, por alguna razón, se pone a armar a Victor. Le arma un cuerpo biónico, básicamente. Me hubiera gustado saber por qué, pero por lo menos nos explicaron qué pasó. You know, es más que no tener nada como en la última película. Aparte, Victor tiene como que este arco, este arco de personaje que, again, no tuvo nada en la anterior, so se aprecia que lo tenga. O sea, tiene esto de que prefiere que su papá lo haya dejado morir que convertirlo en una lata, pero al mismo tiempo el man empieza a descubrir qué es lo que puede hacer con su nuevo cuerpo. Tiene muchas cosas que hacer, básicamente. Y lo vemos hasta ayudando a una mujer que la habían corrido de su casa. Anyways, hay escenitas. Esta película tiene escenitas para que te encariñes con estos personajes, cosas que no tuvo la película anterior. Again, se aprecia. Y pues al final de la película, Victor descubre que no es un monstruo, ni tampoco una herramienta, ni un arma. Él es Victor. Yo sé que no es el mejor arco de la historia, pero como les digo, peor es no tener nada. Y no tuvimos nada. Otra cosa que me gustó que cambiaron fue la personalidad de Bruce Wayne, porque en la versión anterior, Bruce Wayne era así de que, ay, y que Superman esto, y que Superman otro, y que Superman era super macizo, y que Superman podía unir el pedo, y que Superman la esperanza. Intentaste matarlo en la película anterior, Bruce. ¿Qué estás diciendo? En este... Perdón. En esta versión, Bruce está como que lamentándose de que intentó matar a Superman, porque al final de la película anterior, Superman se sacrifica, ¿no? Para el bien mayor, vaya. Y Batman se da cuenta de que, wow, este es el men que intenté matar. Soy un estúpido. Entonces, eso es lo que Batman está lidiando en esta película, básicamente. Eso es como que su pequeño... su pequeña... su pequeño conflicto interno de su personaje, de que, man, le super quedé mal a Superman. Soy un estúpido. Y sí. By the way, esta película shippea bastante a Diana Prince y a Bruce Wayne. And I like that. I like that for some reason. Hablando de Diana Prince, Diana Prince machetea mucho. Esta película tiene una clasificación para mayores de 18 por violencia. Y vaya que hay sangre en esta película. Pero, bueno, anyway, regresando a Diana Prince. Diana, como les digo, hay estas escenitas para que te encariñees, you know. Y hay una escena super wholesome que tiene Diana con Alfred, donde Diana quiere servir el té y a Alfred le está pegando un ataque de ansiedad de que no lo está haciendo él. You know. Y después, en esa misma escena, Alfred está trabajando en las cosas estas que usa Batman y las está diseñando para que si le despegan con un rayo, un rayo de láser, you know, si le pegan con alguna cosa que emita energía aquí, esto va a absorber la energía y la va a dispersar, ¿no? Y Alfred le enseña a Diana cómo funciona el pedo y el man se mira super feliz enseñándole todo eso. Es una escena super wholesome de que, you know, es de esas escenas donde quedas como que aww, nice, you know. Y bueno, la película avanza, ¿verdad? Volviendo a lo de Steppenwolf, ahora Steppenwolf tiene una motivación. En la película anterior solo era un man grande que venía a destruir todo y ya. En esta, aparentemente, el señor este Steppenwolf es como que parte de la élite de Darkseid, pero como que en algún momento de su vida como que se puso super subido así de que yo soy Steppenwolf y soy Steppenwolf macizo aparte. A Darkseid como que no le gustó esto, entonces como que lo bajó de su nube y ahora lo tiene como que castigado, vaya. y descubrimos que Steppenwolf tiene una deuda de 50 mil planetas para que Darkseid lo perdone. Así que es en su ¿cómo se llama? En su centro se podría decir que es como que Steppenwolf solo quiere que su dios literalmente su dios lo perdone, ¿no? Eso es lo que anda haciendo. A mí eso me pareció una trama, una motivación bastante interesante para, you know, para que sea este monstruo gigante con cuernos lo único que quiere es que su su figura no paterna pero como que su figura ¿cómo lo digo? Para que su jefe vaya, para que su jefe o su dios o la cosa que él mira con admiración lo perdone. A mí se me pareció eso bastante interesante y muy triste. Ya vamos a hablar por qué triste, anyways. So yeah, la película termina no igual que la anterior pero sí termina básicamente la Liga de la Justicia gana, you know, reviven a Superman. By the way, esa es otra cosa que me gustó. Cuando están discutiendo sobre revivir a Superman como les dije en la película anterior Bruce Wayne era súper pro Superman aunque lo intentó matar en la película anterior en esta más bien es todos están de acuerdo con que you know, todos están contemplando la idea de que eso puede servir, you know. De hecho, Diana es la primera que trae la idea de que you know, si esta caja pudo revivir a Víctor porque no puede revivir a Superman, you know. Y bueno, voy a empezar a hablar de spoilers ahorita así que si no quieren escuchar esa parte voy a decir mi conclusión ahorita. La película definitivamente es buena pero dura cuatro horas. Es un compromiso sentarse a ver esta película. Yo recomendaría mirar las primeras dos horas primero y las segundas dos horas después u otro día porque honestamente sí se siente bastante pesadita si la ves corrida honestamente. Especialmente con esas escenas de Aquaman que sentí que sí estaban súper lentas. Es que esas escenas con Aquaman bajo el agua qué bueno que la película de Aquaman arregló eso porque las escenas de Aquaman bajo el agua son súper lentas son como ese nivel de Mario Bros que no querés estar ahí porque es súper lento y súper complicado o sea es histeria total. Pero anyways la película sí es buena pero es muy larga ¿ok? Es un como les digo es un compromiso sentarse a verla. Otra cosa esta película me recordó ver esta película en digital me recordó porque me gusta comprar Blu-rays Dios mío con la imagen toda pedorra que me tocó ver o sea compré alquilé la película en HD en Google Play pero era un HD ahí más o menos creo que estaba como a 720 no estoy seguro cuánto estaba honestamente pero no era 1080 estaba súper borroso y el audio el audio estaba súper mal mixteado el audio cada vez que había una escena de acción se bajaba súper 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 y no entendí por qué más bien usualmente es al revés cuando estaba mal mixteado el audio es que la escena de acción suena mucho y cuando hablan suena poco aquí era al revés aquí la escena de acción súper bajaba no podía escuchar los efectos especiales no podía escuchar la música que era algo que quería escuchar no podía escuchar la música tenía que subirle el volumen al parlante pero eso también era inconveniente porque cuando empezaban a hablar cuando empezaban a hablar el volumen regresaba súper fuerte y es como que bro ¿qué pasó? anyways repito es una buena película pero tengan en mente que dura cuatro horas ahora hablando de spoilers Martian Manhunter está en esta película en una escena es un cameo que es como lo que estaría en la escena poscréditos obviamente no está en la escena poscréditos es la última escena de la película pero sí es un cameo nada excelente Darkseid está en la película también pero muy poco es como un cameo glorificado es un cameo extendido vaya está lo suficiente como para servir de teaser para la siguiente película que no creo que pase obviamente porque no creo que le den seguimiento a este universo pero ya está eso oh Steppenwolf ok volviendo a la historia de Steppenwolf Steppenwolf al final de esta película le pega en la humillada de su vida el man abre un portal para que Darkseid llegue a la tierra ¿no? y Darkseid está viendo todo lo que está pasando y Steppenwolf obviamente la liga de la justicia gana ¿no? pero Steppenwolf no solo lo vence no solo lo vencen Superman lo deja en el piso lo está puñeteando y le corta un cuerno con los rayos láser después se lo tira a Aquaman Aquaman lo atraviesa con su tridente se lo tira a la mujer maravilla la mujer maravilla le corta la cabeza y para añadir insult to injury la cabeza le cae a Darkseid y Darkseid lo pisotea pisotea la cabeza de Steppenwolf el men solo quería que lo perdonaran bro dude pobrecito pobrecito literal me gustó mucho su armadura though pobrecito no se pasaron honestamente creo que ¿qué más de spoilers? ah el Joker Joker está al final de esta película también Bruce Wayne vuelve a tener otro sueño marihuana donde se acaba el mundo y aparece Jared Leto como el guasón y aquí es donde nos prueban de que el men sí puede ser un buen guasón tiene una conversación entera con Batman donde nada más está molestándolo está apoyándole los cordones al Batman pero ahí es esa escena está súper bien hecha ¿no? entonces ahí es donde nos muestran de que el men con una escena bien escrita sí puede ser un buen guasón lastimosamente no creo que le den seguimiento a este universo pero anyways como conclusión la liga de la justicia de Zack Snyder creo que definitivamente tuvo que haber salido qué mala onda lo que le hicieron a Zack Snyder honestamente y pues sí si pueden verla o si quieren comprometerse a ver cuatro horas háganlo honestamente si no pues no so yeah yo fui el uno enamorado bye chau 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 chau